¡Buenos días a todos! ¡Hoy salimos de ruta! Hoy vamos a hacer una rutilla con el Comando Malafollá Vamos a salir con amigos hoy Por primera vez voy a salir en grupo Es una rutilla que ha planeado un motero Tony Versys Y la rutilla va a consistir en bajar hasta el Monolito Homenaje a los moteros caídos Y luego subiremos hasta Treveles Donde allí nos van a hacer una visita guiada Un centro de secadero de jamones Y luego comeremos todos en grupo Hemos quedado en el parque a las 9 Ya son las 9 Y bueno vamos a ver la experiencia Para mi nueva En teoría vamos bastante Y seguro que nos lo pasamos muy bien Nosotros vamos a seguir a este muchacho Que irá al mismo sitio que nosotros Y así vamos a tiro hecho Porque no creo que sea muy difícil localizar a 40 de cuesta moto ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Va para otro sitio ¡Por allí resumen! Bueno a ver si conocemos a Tony ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno pues vamos a ir empezando manda una breve explicación de cómo va siendo la ruta, unas pequeñas instrucciones y comenzamos la ruta, denle el like, activanse pendejos manda una breve explicación de cómo va siendo la ruta, unas pequeñas instrucciones manda una breve explicación de cómo va siendo la ruta, unas pequeñas instrucciones dando una breve explicación de cómo va siendo la ruta, unas pequeñas instrucciones able, can I, can I get a wave, 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 can I ¡Gracias! 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 Ya no hemos hartado de comer y ahora nos vamos a ir para granado! Achar un rastro bueno de carretera, con buena musiquilla y buena compañía. Por cierto, siempre ha venido a través de Caréz con un sitio bueno en Mesa Joaquín, gato grande y barato. ENCHAI! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!